Hola mis queridos estudiantes del sexto grado, el día de hoy vamos a continuar trabajando en el curso de personal social acerca del primer militarismo, pero una segunda parte, como ya te había mencionado el tema es muy amplio y vamos a continuar con esta parte. Bien, inicia una nueva etapa que es la prosperidad falaz desde 1845 hasta el año de 1868, entonces es el periodo donde el estado peruano recibió grandes ingresos económicos por el comercio del guano y del salitre, pero que no fueron invertidos en impulsar una economía capitalista. Rivero de Eustaris y Alexander von Humboldt se dieron cuenta de este componente muy importante y que además solar requería una mínima mano de obra, ¿no? Entonces viene el primer gobierno de Ramón Castilla en el año de 1845 a 1851, desarrolló un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional. Es llamado también el reconstructor de la república, el soldado de la ley, el redentor del indio. En el aspecto económico tenemos, elaboró el primer presupuesto de la república, realizó la explotación del guano a través de las consignaciones y también realizó la ley de la consolidación para pagar la deuda interna. En el aspecto político estructuró el estado peruano y ordenó la hacienda pública, colocó una nutrida burocracia a través de funcionarios públicos y en el aspecto social realizó la ley de inmigración general y china. Los encargados de la trata de chinos fueron los culís y además fueron Domingo Elías y Juan Rodríguez, ¿no? Entonces eso fue el primer gobierno que además su frase célebre de Ramón Castilla fue, Si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos, ¿no? Recuerda que estamos en el mundo del guano, entonces en la defensa nacional Castilla fue conocido como el Nelson del Pacífico, adquirió la fragata Mercedes, los Bergantines, Guise y Gamarra y el primer barco a vapor llamado Rimac. En el aspecto educativo, el 14 de junio de 1850 dio el primer reglamento de instrucción pública por el cual el estado asumía la dirección y la administración de la educación en el país. Otras obras y hechos importantes que se realizaron fue la construcción del primer ferrocarril del Perú, Lima-Callao. Mariano Eduardo de Rivero conquistó Chanchamayo. En 1897 se introdujo el primer telar mecánico, se construyó el primer mercado central de Lima y se dio la ley de propiedad intelectual en 1849. Luego viene el primer gobierno de Rufino Echenique, que fue desde el año de 1851 a 1854. Su gobierno fue de tendencia conservadora y su principal colaborador fue Bartolomé Herrera. El 23 de octubre de 1851 se firmó en Lima la Convención de Comercio y Navegación con Brasil. Además, las obras que se realizaron en este gobierno fue el segundo ferrocarril que iba desde Tacna a Arica. Favoreció la inmigración de alemanes y además se dio una rebelión liberal en el año de 1854, en donde el líder fue Ramón Castilla. Entonces, eso fue el primer gobierno de Rufino Echenique. Luego apareció una revolución liberal en el año de 1854, en donde los líderes fueron Domingo Elías y Ramón Castilla. Se realizaron las batallas de Izcuchaca y La Palma. Luego viene el gobierno provisorio de Ramón Castilla desde el año de 1855 al año de 1858. En este gobierno se abolió la pena de muerte, se realizó el sufragio universal, el periodo presidencial de cuatro años y además existió la rebelión de los conservadores, liderados por Manuel Ignacio de Vivanco. Y se eliminó la constitución, ¿no? Entonces, viene el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue desde 1858 a 1862. Fue apoyado por los conservadores con su líder, Bartolomé Herrera. Además, se creó una nueva constitución política, en donde se dice que fue la más moderada. También se realizó el primer mapa del Perú y entre las obras y hechos importantes que destacaron fue el alumbrado a gas en Lima, el servicio de agua potable en Lima, servicio telegráfico en Lima y Callao, penitenciaría central de Lima, el primer censo nacional. Los departamentos de Cajamarca, los departamentos de Cajamarca, Piura y Loreto se concretaron. Además, el código penal y de enjuiciamiento, ayuda militar a México y Nicaragua y también existió la guerra contra Ecuador. Fueron los principales hechos en este gobierno. Luego, llegamos a la guerra contra España, ¿no? Que se dio entre 1863 y 1866. Pues España no había reconocido la independencia del Perú después de cuántos años. La corona española lo que pretendía era apoderarse de la riqueza de las islas guaneras, ¿no? Además, que el Estado peruano no había pagado la deuda a España por sus gastos durante el proceso de la independencia. Recuerdas que habíamos hablado sobre ese tema y, bueno, el pretexto que tuvo España fue el incidente de Talambo, en donde se dice que murieron varios españoles en manos de los peruanos. No, eso fue el pretexto que utilizaron los españoles para realizar una guerra. Luego de ello, viene el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que se dio entre 1866 y 1868. Elaboró la constitución de 1867, fuertemente liberal, ¿no? Hasta este año, ¿recuerdas cuántas ya constituciones han cambiado? La rebelión de Ramón Castilla en Terapacá. Un mes más de vida, señor, y haré la felicidad de mi patria. Solo unos días más lo que mencionaba este personaje. En las rebeliones tenemos a Mariano Ignacio Prado, ¿no? Que asume interinamente el poder general, el general Pedro Díez Canseco. Y además derogaría la constitución de 1867. Entre sus principales obras de esta dictadura fue que se creó el departamento de Ica. Llegaron al Perú el monitor Huáscar y la fragata Independencia. El canciller Toribio Pacheco protestó enérgicamente contra la guerra de conquista desatada por la Triple Alianza. Es decir, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Entre 1867 y 1868 estalló en Puno la rebelión de Juan Bustamante, apodado Túpac Amaru III, ¿no? En cada gobierno están existiendo diversas rebeliones porque siempre hay opositores para cada personaje. Luego de ello viene el gobierno de José Balta, que se dio desde 1868 a 1872. José Balta fue el último presidente del primer militarismo. Y sus opositores fueron los hermanos Gutiérrez, que se sublevaron para prolongar el militarismo. Es decir, ellos querían que se alargue más esta etapa. Los principales hechos y obras fueron el auge en la construcción de ferrocarriles, ¿no? Se derribaron las murallas de Lima. Se realizaron la construcción de la carretera Lima-Callao y Lima-Huacho. La construcción del Palacio de la Exposición. Allí se exhibió el famoso reloj de Pedro Ruiz Cayo. También se realizó la construcción del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, fueron estos principales hechos, además del contrato Dreyfus, que se dio el partido civil, ¿no? Ya va a iniciar una nueva etapa también acerca de este partido. Entonces, chicos, van a desarrollar la tareita que les he dejado en el Google Classroom, ¿ok? Háganlo con tiempo, por favor. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chau, chau!